Scorpion, bienvenido a este tu canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. Así cada semana estarás enterado o enterada de lo que va a suceder contigo la semana siguiente. Vamos a ver, esta vez traigo lectura general. Recordarte que somos muchas personas, quizás no todo es para ti. Toma lo que es tuyo, lo que no deja hacerlo al universo. Cuidado con ser olvidadizo por ahí. Cuidado con perder ciertas cositas. Fíjate bien donde colocas las cosas porque algo se te estaría perdiendo esta semana. Vamos a ver cuál es la energía de Scorpion. Pida a mi Padre Celestial, a mis guías, que me den el entendimiento para ver esa energía. ¿Cuál es la energía de Scorpion esta semana? Dos de espectáculos, la muerte, el sol. La justicia. Tres alcanos mayores juntos. Eso es un golpe de suerte. El mago. Cuatro alcanos mayores juntos. Reina de espadas. Excelente. Es muy buena. Agüero encontrar cuatro, o sea, más de tres o tres alcanos mayores juntos. Es un golpe de suerte. Quizás esta semana te vaya muy bien. Quizás esta semana te llamen para darte una buena noticia sobre ese contrato, sobre esa actividad, sobre ese trabajo, sobre esa escuela, sobre ese examen que estás esperando. La carta con la que inicia es el dos de oros. Veo inestabilidad económica, pero esa inestabilidad económica no es que vaya a durar mucho porque tienes ahí un dinero en espera. Pero sí veo que estará carente el dinero esta semana. Quizás necesites que una persona te agilice o una persona que te conoce va a ayudar a que esa situación sea un poco más rápida, que se te mueva más ese papel, esa cosa que tanto esperas. En la parte emocional dicen que estarás desequilibrado un poco respecto a una persona. Scorpio no sabe cómo actuar respecto a algo. Hay muchas personas que te rodean y muchas personas que quisieran contigo porque veo que esos alcanos traen consigo, son personas, relaciones, situaciones de cariño, de aprecio y demás. Los que están en pareja dicen que estarían pasando o atravesando por un momento difícil. Muchos de ustedes en una separación, muchos de ustedes en repartición de bienes. Estarías hablando con tu pareja para ver a tus hijos cuánto les queda a él, cuál será la cuota que tiene que entregarte y demás. Lo veo por ese lado, no sé si te resuena. Toma lo que es para ti, lo que no, pues déjalo pasar. La muerte al revés. La muerte es el nuevo comienzo, es el nuevo inicio. Scorpio estará de un momento oscuro pasando a un momento de luz, a un momento de sabiduría, a un momento de encontrarse a sí mismo. La muerte es el renacer, donde termina una cosa y renace otra nueva, donde quizás con esa persona especial pasaron momentos difíciles, momentos crueles, de los cuales se aprendió y que en este momento van a iniciar desde cero. Queriendo, queriéndose mucho y respetándose mucho el uno con el otro. Dice también que si tienes problemas con tu pareja, por favor, trates de resolver. Todo se realiza hablando y todo tiene solución en la medida de lo posible. Me dice que tienes que tener mucho cuidado con tus piernas, por favor, las posturas, por favor, los tobillos, ten pendiente donde pisas porque veo que te podrías estar lastimando un tobillo, tronchándote un tobillo, Scorpio. Ten mucho, mucho cuidado con esa situación porque veo un dolor en una pierna, en una extremidad del cuerpo. Listo, tenlo presente, recuérdalo. Anda con cuidado, con cautela. La carta central es el sol. El sol siempre trae consigo buenas noticias, buenos proyectos y mucho dinerito, mucha riqueza. Me dice que esa inversión que tanto estás haciendo, poco a poco se le van a ver los frutos. Asimismo dice que el sol trae consigo una amistad, una amistad con la cual estabas de pronto alejado, alejada y es momento de retomar esa amistad, retomar esas sensaciones, retomar esos encuentros. Me dice aquí para otros, dice también que tienes que estar pendiente y adaptarte a cada situación que pase en tu vida. No dejarte golpear por la vida, sino al contrario, adáptate a cada situación. Ese es el mensaje que tiene que quedar claro esta semana para ti. La adaptación, adáptate a cada situación. La carta que me acompaña es la justicia. La justicia estará de tu lado. La justicia estará contigo. Veo que estarás autenticando un papel, firmando un documento, realizando documentos jurídicos o que tienen que ver con cosas del Estado próximamente. Asimismo veo la balanza equilibrada, gente de libra por ahí rondándote y o quiere decir que tú estarás muy sabio, muy seguro y muy justo, justa, dándole a cada quien lo que merece, dando lo que te dan, recibiendo de lo que tú das también. Recuerden que de lo que damos, recibimos generalmente. Tenlo presente para esta semana. Me dice también que estarías debatiendo un dinero con una persona en la parte jurídica. La carta que finaliza es el mago. El mago me dice, Scorpion, habrá una persona que se quiere comunicar contigo y lo hará. Esta persona te va a proponer algo. En tus manos está si lo haces o no lo haces. Si lo deseas, pues hazlo. Si no, pues no lo hagas solamente por darle gusto a esta persona. Simplemente dile, no lo quiero hacer porque no quiero y punto. Es lo que veo, ¿cierto? Es lo que me manifiesta la carta. La carta final es la reina de espadas. Aquí veo que estarías un poco frío, fría en el amor. Estarías un poco más alejado, alejada. O sea, quieres una aventura quizás o quizás diste tanto que ya ahorita en este momento dejas que la otra persona actúe. Tú ya no quieres como actuar ni hacer nada. Quieres que lo haga la otra persona. La verdad, te veo esta semana muy desentendido, desentendida de esa situación. Dice también que una persona de Géminis estará rondando por ahí. Esa persona de Géminis quiere un plan contigo, quiere un proyecto contigo. Quizás sea una persona del signo de elemento aire, ¿no? Quiere algo contigo, tiene planeado algo para ti. Esta persona lo que pasa es que está dejando atrás un pasado, pero esta persona no está haciendo las cosas bien porque ese pasado está inestable y puede caer sobre él a sus espaldas. Para otros me dice que esta persona tiene sus miradas, sus ojos, su proyecto contigo, su mundo contigo. Que no sientas celos por esas personas que le rodean porque esas personas ya no son significantes para él o para ella. Esas personas son del pasado y el pasado se quedó atrás. Ya es tiempo de mirar hacia adelante. Por ello, sus ojos y su pensar, su cariño está contigo, ¿vale? Me dice que estarías en celebraciones, estarías reunido con personas, estarías celebrando algo. Esto te traería un poco de felicidad, de tranquilidad y de mucha armonía en tu hogar. También dice que cuidado a las personas que están en relaciones libres. Está bien en no ser relaciones libres, ¿no? Pero en este tiempo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hasta un beso es peligroso como en estos tiempos de pandemia. Tenlo muy presente y ten mucho cuidado con estar saliendo con uno y con otro o con una y con otra, como sea la situación. Dice que tengas pendiente ese aspecto. Las cosas de tres no son buenas, la verdad, ¿no? Porque generan discordia tarde o temprano cuando se saben. Bien, vamos a ver cuál es el consejo especial para toda mi gente del signo de Scorpion, solteritos. Vamos a ver a los solteros. Scorpion soltero está rechazando a una persona, está rechazando una oportunidad, está rechazando porque quizás le duele algo, porque quizás ya tiene otra persona o porque quizás en este momento su corazón está roto y no quiere como aceptar nuevas cosas en su vida o quizás Scorpion en este momento le rechazaron y por eso se siente así. Cuidado con las migrañas porque sentirás migrañas últimamente, próximamente. Procura no asolearte tanto. Me dice que tienes que tomar una decisión y esa decisión tienes que guiarte por la intuición. La intuición te dejará saber el camino correcto, Scorpion. Y me dice que una persona estaría entrando nueva a tu vida. Este es un mes que vas a conocer muchas personas. Tú me vas a decir, pero ¿cómo si no salgo? Es un mes que podrías conocer gente virtual o personas vecinas a ti, que antes no te habías fijado en ellas y que ahora sí te estarías fijando en esas personas. Es lo que veo aquí. Vamos a ver el consejo especial para todos, 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 solteros, parejas, conexiones y demás. El carro, me salió el carro, cambios drásticos, cambios, muchos cambios se aproximan en tu vida. Los cambios siempre son buenos. Los cambios traen consigo una nueva energía, un nuevo aura. Sí, esos cambios vienen proyectados con cosas que ya querías tú, que ya te has proyectado desde un principio. Y la carta de la justicia me conmemora o me refleja lo dicho anteriormente. La justicia está de tu lado, te iría muy bien. Pon en una balanza las cosas y juega a tu favor. Pon cada una de las cosas que ya te han sucedido, las cosas que tú tienes en mente, los papeles que ya tienes por ahí reunidos. Ponlo todo, todo sobre la mesa para que esto salga positivo hacia ti. ¿Vale, Scorpion? Es todo lo que tengo para ti. Que mi Padre Celestial te proteja. Pídele mucha sabiduría a mi Padre Celestial. Trata de dormir bien, dormir temprano, porque luego tendrás problemas para conciliar el sueño, para que tu ciclo del sueño vuelva a estar normal. Paz y bien en sus corazones. Dios me les bendiga. Se les quiere mucho, mucho. Gracias por cada mensaje y por su apoyo. Gracias por ver el video.